Dedicado a la elaboración de platos de la comida italiana, el restaurante Dino's Pizza Atta Bay ha demostrado en poco más de un mes cómo las instalaciones gastronómicas del sector estatal pueden ofrecer un servicio de calidad. Hasta ahora, bueno, los precios están bastante asequibles y se puede venir aunque sea una vez al mes. Y bueno, probé la crema de queso, me gustó. Ahora vamos a ver la pizza, cómo me sale. El servicio es muy bueno, primera vez que vengo y realmente hago, ah, a ver, me gusta lo que veo, todo muy bien. Todo está perfecto, lo más rico todo. Nosotros vinimos porque mi cuñado fue el que nos dijo que vinieramos, que esto estaba bueno y vinimos. El servicio es de calidad, esperemos que esta oferta se mantenga y que amplíe la posibilidad en otros lugares como este, que le hace falta a los habaneros, porque sobre todo en estos tiempos hay tanta inflación y demás. Dinos Pisa funciona por reservación y dispone una carta donde el plato más caro tiene un costo de 280 pesos cubanos. Nosotros nos propusimos que el pueblo tuviera una oferta relacionada con los precios bastante aceptables. Y entonces para eso lo que hemos hecho, bueno, aparte del apoyo que hemos tenido con los abastecimientos, tratar de equilibrar con los líquidos y el comestible que estamos sacando, para que ese costo no se nos haga tan alto, ¿entendiendo? Perteneciente a la empresa extrahotelera Palmares, el restaurante está ubicado en la calle 210 entre 19 y 214, en el capitalino municipio de Playa. Y en un contexto marcado por la irracionalidad, brinda una oferta acorde al salario de los trabajadores y prioriza todo el tiempo a la familia cubana. Y el camarógrafo Carlos Pendaz e Ivania Williams Carballo a Obana Noticiario.